Mini Inter autoriza transferencia de 422.847 soles para traslado aéreo de venezolanos que serán expulsados del país según una resolución ministerial. La expulsión de los ciudadanos venezolanos vinculados a actividades ilícitas se realizará el viernes 2 de octubre. El Ministerio del Interior autorizó la transferencia de 422.847 soles a favor del Ministerio de Defensa con la finalidad de ejecutar el servicio de traslado aéreo de ciudadanos de nacionalidad venezolana a su país de origen, quienes serán expulsados del territorio nacional el próximo 2 de octubre. Esta medida alcanza a los ciudadanos venezolanos presuntamente involucrados en actividades ilícitas y que se encuentran en situación migratoria irregular al haber falseado documentación para su ingreso al país según la resolución ministerial número 0794-2021-IN, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. Y ahí está un documento que acaba de llegar del peruano, el diario oficial del Bicentenario. Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa con la finalidad de ejecutar el servicio de traslado aéreo de ciudadanos venezolanos a su país de origen. Vamos con la resolución, abajo dice, se resuelve autorizar la transferencia financiera a favor del pliego 026 Ministerio de Defensa por el importe de 422 millones 847 mil soles, casi medio millón de soles, destinado a los fines señalados en la parte considerada de la presente resolución. Dos, el egreso que demanda el cumplimiento de la presente resolución ministerial se afectará al presupuesto de la unidad ejecutora 001, oficina general de administración del pliego 007, Ministerio del Interior por la fuente del financiamiento, recursos ordinarios, rubro, recursos ordinarios, genérica de gastos, donaciones y transferencias y específica de gasto, otras unidades del gobierno nacional. Tres, la oficina general de administración y finanzas efectúa las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ministerial. Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el artículo 1 de la presente resolución ministerial no podrán ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos. Disponer, 5, disponer que la presente resolución ministerial se publique en el portal institucional del Ministerio del Interior en la misma fecha de su publicación en el diario El Peruano. Registres. Los ciudadanos venezolanos que han delinquido dirán adiós al país de acuerdo a este anuncio, algo que fue una promesa de campaña. ¿Qué te parece este accionar? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.